A todos los pampamarquinos que están en plena sintonía Esta canción con mucho cariño En los deditos de Wilmer Vamos Wilmer Si se la sabía A B F ¿Cómo se toca? ¿Cómo se toca? No te has olvidado Wilmer Para ti pampamarquino Pampamarquino Que triste está desde al ver que yo ya me voy Botar un sino que me verá Durante mi ausencia Durante mi ausencia Unos piranguillas ni se fue Y ahora vas por mi amor Para mí nadie me importa Tan solo amarte a ti Tan solo quererte a ti Pampamarca Pampamarca Cotaruzi Abancay Cusco Para ellos Mis canciones Unos piranguillas ni se fue Tú llorarás por mi amor Y tú llorarás por mi amor Para mí nadie me importa Tan solo quererte a ti Tan solo amarte a ti Tan solo amarte a ti Pampamarca Pampamarquino No llores más Cotaruzi No, no sufras más Pero tú sabes Nadie me importa Tan solo amarte de corazón Tan solo amarte de corazón Pero yo no me voy sin bailar con Wilmer Vamos a ver si todavía puede, Elena Vamos a hacerlo bailar a nuestra primera guitarra Wilmercito, ven un poquito más acá Más acá, más acá Muy bien, ahí Vamos a zapatear como en Abancay Como en tu tierra, Cotaruzi Cotaruzi Quizás 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 Quizás